Rosario a San Benito por nuestros hijos. Este rosario que vamos a orar en este momento ha sido de mucha bendición para los hijos y hemos recibido muchísimos testimonios de conversión, sanación y liberación con el rezo de este poderoso rosario. Te invito para que en este momento le entregues tus hijos a Dios por la poderosa intercesión de San Benito Abad para que sea Dios obrando en su infinita misericordia sobre tus hijos y familia. Ora con mucha fe este poderoso rosario por la liberación y protección de tus hijos. Escribe tu intención y necesidad aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que tienes una comunidad de oración que intercede por tus necesidades. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Primer Misterio Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía y la de mis hijos. Menciona el nombre de cada uno de tus hijos. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, enme aquí, humildemente postrado ante ti. Imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mi Hijo. Menciona su nombre. Ante el trono divino de Dios, a ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean. Protege contra los enemigos a mi Hijo. Menciona su nombre. Contra el maligno enemigo en todas sus formas, e inspírale a imitarte en todas las cosas. Que tu bendición esté con mi Hijo. Menciona su nombre. Siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy necesitando tanto. En las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan insistentemente te imploro por mi Hijo. Menciona su nombre y tu necesidad. Y si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma, ayúdame, oh gran San Benito, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad, para lograr la felicidad eterna del cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Aléjate de mí, Satanás. Nunca más me aconsejes tus cosas vanas. Es el mal el que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Amén. Segundo misterio. Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía y la de mis hijos. Menciona el nombre de cada uno de tus hijos. Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso, y de cuantos van a ti a suplicar. Aleja de mi hijo. Menciona su nombre. Cualquier influencia maligna, de todo mal y enemigo, y libérale de los peligros del alma y cuerpo. Intercede por mi hijo. Menciona su nombre. Ante el Señor, para que alivie sus sufrimientos y las serias dificultades por las que él está pasando. Aparta, condena y rechaza, por la poderosa intercesión de la cruz, toda mala persona, toda malicia y envidia, que puedan dirigir contra la persona de mi hijo, contra mi familia y mis allegados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, aléjate de mí Satanás, nunca más me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. Amén Tercer Misterio Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía y la de mis hijos. Menciona el nombre de cada uno de tus hijos Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso y de cuantos van a ti a suplicar Libra a mi Hijo, menciona su nombre, de las fatídicas herejías, de magias, conjuros y hechicerías Aleja a toda persona enemiga, aleja al violento, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor Protege a mi Hijo, menciona su nombre, de la ira, el odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, los enredos y la difamación No permitas que lo ataquen física, mental o espiritualmente Aparta de su lado a quien quiera perjudicarlo en su vida cotidiana, en el trabajo, en el amor, en la salud o en el hogar Líbrale de todo daño y perversidad, en especial de esto, por lo que está pasando en estos momentos Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Aléjate de mí, Satanás. Nunca más me aconsejes cosas vanas. Es el mal el que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Amén. Cuarto Misterio. Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía y la de mis hijos. Menciona el nombre de cada uno de tus hijos. Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso y de cuantos van a ti suplicar. San Benito, terror de Satanás y de las fuerzas del mal, por los designios de la cruz y de tu santa medalla, aleja de la presencia de mi Hijo, menciona su nombre, toda influencia malévola. Resguárdalo de envidias y de los ojos de aquellos que esperan verlo caer. Líbralo de habladurías y del enemigo traicionero, de toda pareja que busque hacerle daño, de todo vicio, artimaña, mentira, injusticia, egoísmo, ruina, magia, hechicería, riego, entierro, brujería, que quiera perjudicar a mi Hijo, menciona su nombre. Líbralo Señor Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por intercesión de San Benito. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Aléjate de mí, Satanás. Nunca más me aconsejes cosas vanas. Es el mal el que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Amén. Quinto Misterio Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía y la de mis hijos. Menciona el nombre de cada uno de tus hijos. Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso, y de cuantos van a ti a suplicar. Te pido, con toda confianza y seguro de tu bondad, por mi Hijo. Menciona su nombre. Tú que fuiste santo con fervor, que no antepusiste nada ante Cristo, desde que lo hallaste en la oración, concédeme tu amable intercesión. Glorioso Padre San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos, protege, ampara y defiende a mi Hijo. Menciona su nombre, de todo mal. Ayúdale a confiar en el amor de Dios, nuestro Padre, y alcanzar la perfección de su vida cristiana, por la salud de cuerpo, mente y alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, aléjate de mi Satanás, nunca más me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad. Dios Espíritu Santo, ten piedad. Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero, ten piedad. Santa María, ruega por mis hijos. Reina de los monjes, ruega por mis hijos. San José, ruega por mis hijos. San Benito, ruega por mis hijos. San Benito, bendito de nombre y de gracia, ruega por mis hijos. San Benito, hombre de Dios, ruega por mis hijos. San Benito, hombre de vida venerable, ruega por mis hijos. San Benito, hombre de oración, ruega por mis hijos. San Benito, impulsado por el amor de Dios, ruega por mis hijos. San Benito, amante de la Santa Cruz, ruega por mis hijos. San Benito, patrono de Europa, ruega por mis hijos. San Benito, vencedor de los demonios, ruega por mis hijos. San Benito, padre de los monjes, ruega por mis hijos. San Benito, imitador de los apóstoles, ruega por mis hijos. San Benito, patriarca de los monjes de Occidente, ruega por mis hijos. San Benito, autor de la Santa Regla, ruega por mis hijos. San Benito, maestro de la vida espiritual, ruega por mis hijos. San Benito, patrono de los exorcistas, ruega por mis hijos. San Benito, modelo de obediencia, ruega por mis hijos. San Benito, modelo de la pobreza, ruega por mis hijos. San Benito, modelo de pureza, ruega por mis hijos. San Benito, modelo de humildad, ruega por mis hijos. San Benito, modelo de perseverancia, ruega por mis hijos. San Benito, modelo de ardiente caridad, ruega por mis hijos. San Benito, modelo de los padres espirituales, ruega por mis hijos. San Benito, guardián de los que te invocan, ruega por mis hijos. San Benito, ayuda en las tribulaciones, ruega por mis hijos. San Benito, servidor de Jesucristo, ruega por mis hijos. San Benito, guía de las almas que buscan a Dios, ruega por mis hijos. San Benito, defensor de los pobres, ruega por mis hijos. San Benito, sostén de los débiles, ruega por mis hijos. San Benito, confort de los enfermos, ruega por mis hijos. San Benito, consuelo de los afligidos, ruega por mis hijos. San Benito, alivio de los moribundos, ruega por mis hijos. San Benito, protector de los niños, ruega por mis hijos. San Benito, padre de una gran familia, ruega por mis hijos. Santo Padre Benito, ruega por mis hijos Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdona a mis hijos, Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escucha a mis hijos, Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de mis hijos Oremos Dios eterno y omnipotente, que has honrado a tu amado San Benito con el don de tu gran amor Para que lleguen a ti innumerables almas, humildemente te suplicamos por sus méritos Que inflames y consumas en nuestros corazones el fuego de tu mismo inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Oración final Oh glorioso San Benito, que desde el cielo eres Padre piadoso para nosotros tus devotos Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy, más que nunca, por la multitud de prodigios y favores Que por su medio Dios nos ofrece Ruega por todos los que acudimos a ti Alcánzanos del Señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida Y especialmente la gracia por la cual te hacemos este rosario San Benito, ruega por nosotros En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Que Dios te bendiga amado hermano, te invito para que oremos diariamente por 90 días seguidos Y con mucha fe este poderoso rosario a San Benito Creyendo en su poder intercesor Porque en el nombre de Jesús, clamamos por la liberación de tus hijos Y si grande es tu necesidad Te animo para que ores este rosario en la mañana y en la noche Si este rosario ha sido de bendición para tu vida Compártelo con tus amigos y familiares Para que más hijos se encuentren en el camino de la salvación Recuerda escribir tu intención y necesidad Y también tu testimonio Aquí en los comentarios Para apoyarte con nuestras oraciones Y recuerda Dios te ama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!